No se acaba el mundo cuando un amor se va. Recuerdo que compuse en mi hogar cuando enfrentaba una tremenda crisis emocional. La tempestad en el alma no siempre es eterna. Algún día cesará. Nací para ser feliz. Y ser feliz siempre fue el propósito de toda mi vida. Conocí varias mujeres, las que enamoré, las amé intensamente, muchas veces con pasión y hasta con locura. Muchas veces ilusionado me dejaron y me rompieron el corazón. Me engañé, me engañaron, fiel, fiel a una mujer que nunca me amó. Si una mujer me rompió el corazón, otra llegó para curar mis heridas. Muchas veces sangré por las heridas, pero debo confesar que fui feliz y no me arrepiento. Por eso escribí esta canción que refleja toda mi vida y la llamé cicatrices. Cicatrices. No se acaba el mundo cuando un amor se va. Recuerdo que compuse en mi hogar cuando enfrentaba una tremenda crisis emocional. La tempestad en el alma no siempre es eterna. Algún día cesará. Se irán las nubes y la lluvia también se irá. Y se tornará el sol a nuestras vidas, trayendo así alegría y nuevamente a las ganas de vivir. ¿Cuántas veces pude consolarme y volver nuevamente a sonreír y las ganas volvieron nuevamente de vivir? Y los sentimientos son como el ave de cristal, frágiles, delicados y cuando llegan a lastimarse es como estrellar el mismo cristal contra el suelo. Que al romperse en mil pedazos son difíciles de unir, de volverlos a colar. Esta canción la escribí para mí, que también es para todo el mundo, que ha tenido el coraje de amar el ave de cristal. Así son los sentimientos, porque ya nunca más serán los mismos. Te lo dice Gonzalo Hermosa, autor del ave de cristal. Árbol padre, sabio, viejo, amigo y hermano, se y bañoso, chilichí, te llamamos nosotros los quechos, al pie de este árbol. De un árbol de más de doscientos años de sabiduría, el poeta y músico Ulises Hermosa se inspiró y escribió sus mejores canciones. Un 3 de abril de hace ya mucho, nos dejó Ulises, pero volvió, volvió nuevamente libre. Libre, incorpóreo, como una luz subliminal que alombró nuestro camino y fijó nuestro norte. Ulises Hermosa, como pocos de los hombres que junto a sus hermanos nunca morirán, porque cruzaron en la vida labrando caminos su verdadero destino inmortal, sobreponiéndose a la envidia, vivieron y soñaron con una existencia, humilde, envidiable, como los mejores y como los grandes. La verdad es que, hermanos, los que en este momento nos están viendo, decirles el porqué. El porqué de Ulises que está cada día presente en nuestros corazones y nuestra inspiración. Hoy queremos darle un homenaje póstumo, un homenaje a Ulises que ha estado siempre bajo este árbol. Ese árbol que para nosotros tiene un significado tan profundo, tan grandioso, que nos llena el alma de mucha nostalgia y también de escuchar cada momento sus canciones que ha compuesto en ese lugar. La verdad es que, hermanos, decirles que hoy todos los Carcas, sumados la familia Carcas, acá bajo el árbol para cantar al mundo. Desde el árbol de mi destino para todos ustedes. La vida era tierna para dos que sueñan, porque no alcanzaba nuestra edad. La vida era tierna para dos que sueñan, porque no alcanzaba nuestra edad. ¿Dónde estarás, pequeño amor? Quizá otro sueño duerme o reacción. ¿Dónde estarás, pequeño amor? Quizá otro sueño duerme o reacción. Queridos amigos, aquí me encuentro junto con Juan y Braulio, los maestros Kuntur, a prontas de partir el concierto desde el árbol de mi destino. Es un trabajo muy lindo que hizo toda la familia Carcas y va a ser único en la historia de Carcas y esperamos que ustedes en casa lo disfruten. Nosotros la pasamos muy bien en la prueba y a los ensayos y ya a pocas horas de partir del concierto seguimos disfrutando en realidad este momento y lo estamos viviendo a mil. No tuve la oportunidad de conocer a Ulises, pero sé que del cielo él nos va a estar bendiciendo esta noche. Un abrazo, mis hermanos. Saludos, saludos, nos esperamos. En las faldas del Tunari, en la hacienda Doña Elvira, cuna y hogar de los Carcas. Los Carcas nos aprestamos. Y vamos a iniciar los ensayos previos al gran concierto en homenaje a Ulises Hermosa. Para luego ingresar en la casa grande donde están preparados los equipos y todo estará previsto para iniciar los ensayos. Como nunca había existido, ¿por qué llegaste a mí? A nadie, a nadie más que a nadie, a nadie que he sufrido de amor por nada y llore por nadie. A nadie, a nadie que he sufrido de amor por nada y llore por nadie. A nadie, a nadie que he sufrido de amor por nadie. Y yo dejé llenme Tan solo por amor y cielo He sufrido por amor y miedo Llego de perderte Amor 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 ¡Gracias! 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 Después del ensayo, una hora del descanso y el sosiego, después de un fatigoso trabajo de tantas canciones, los cascas nos aprestamos a compartir un almuerzo en la misma hacienda de Chilimarca preparado por chefs criollos de la regia comida cochabambina. Canción de amor que se escribió pensando en ti, y fue por ti, el primer beso de amor que te robé fue por ti, fue por ti, que siempre supe que yo te pertenecí, y que la vida me pasé buscando. Compartimos, intercambiamos ideas, consensuamos las distintas opiniones que nos permiten mejorar el sonido y el repertorio. ¡Gracias! 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 Esta prueba es muy vital para todos los conjuntos folclóricos en el mundo entero y a los que hacen música en los escenarios. ¡Gracias! 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 Hola chicos, yo soy Paola Hermosa y somos integrantes del Ballet Carcas. En este momento nos encontramos arreglando un poco de nuestro escenario. Esta vez nos toca rastrillar, ya que el escenario es un poco más diferente. Primera vez bailando en la naturaleza. Gracias por conectarse con nosotros, gracias por estar presentes en este concierto. Contarles que estamos debajo del árbol y estamos haciendo la prueba de sonido de lo que es este gran concierto. Hoy día 16, estamos probando sonido para el concierto de esta noche y seguro vamos a hacer un buen concierto. Esperen todos. En japonés voy a hablar. A toda mi gente linda del mundo, a nuestro club de fans y a toda la gente que gusta de la música de los carcas. Y estamos acá. Nos estamos alistando ya para esta noche, donde les vamos a estar regalando las mejores canciones de carcas. Los ingenieros trabajan arduamente. Bajo siempre el árbol de mi destino. A escasas cuatro horas del momento especial. ¿Cómo están amigos? Aquí probando sonido. Si viene el concierto esta noche, estamos bastante ansiosos. Felices de estar a los pies de este inmenso árbol, tremendo árbol de elices. Así que nada, acá. Esperamos que les guste. Está hecho con mucho, con mucho amor y cariño para todos los fans de carcas. Un gran abrazo y un saludo desde aquí. Estamos terminando de atinar los detalles del sonido aquí con Julito. Mandar un saludo hermano a la cámara para todo el mundo. Estamos terminando de armar las cosas, probar sonido y ya vamos a estar listos para empezar dentro de un momento con una maravillosa vista que van a tener desde acá. Así que bueno, los esperamos dentro de un ratito. Un poquito bajame la guitarra, un poquito nada más. Las cámaras están listas, se prueban una y otra vez. Las luces iluminan y empieza el atardecer. Ya al final, casi al filo de la noche, está listo el escenario, ya está probado todo. Y los carcas bajamos a maquillarnos y prepararnos para que en escasos minutos estaremos en escena. Nos enfrentamos al maquillaje, al retoque para no tener una lucidez en el escenario. Llega el momento decisivo, el momento de las carcas. Llega la hora en que esperamos todos. Estamos en los últimos ajustes, los drones preparados, el sonido igual, las luces igual. El escenario está listo y los carcas. Y empezamos a listar los chuponchos. Ahí estaría el maquillaje para las luces. Estamos a puntos de llegar. Atención, que ya llegamos. Es el momento. Padre árbol, viejo hermano, protector, amigo y compañero. Padre sol, sol padre, fuente de energía que con amor engendraste vida. ¿Acaso los hermanos humanos te fallamos? Porque hoy debemos enfrentar al miedo, la muerte y destrucción de nuestro planeta tierra. Perdón, 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 humildemente te pedimos, nos ayudes en estos tiempos. Padre sol, toda vida en la tierra amenaza con perderse. Ni la hierba ya no crecer. Ni la hierba ya no crecer. Manda el agua de la tierra. Manda el agua de tus cielos, que debida los aciertos. ¡Apiátate, Pachamama, da el agua de tus cielos. Y que las hermanas nubes Junten lluvia con los viejos Junten lluvia con los viejos Y que las hermanas nubes Junten lluvia con los viejos Junten lluvia con los viejos Un 3 de abril hace mucho Tiempo atrás nos dejó Ulises Pero volvió Volvió nuevamente Libre Libre incorpóreo Como la una luz Subliminal Ulises volvió En este homenaje A nuestro hermano Ulises Hermosa El que conquistó su tiempo Mientras vivía Aquí en el planeta Tierra El que conquistó su tiempo Ayer planté un arbolito Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Sin humo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas Era feliz con la brisa Que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste El árbol se me moría Ese arbolito querido El que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida Son extraños los misterios Ayer planté un arbolito Al borde de mi destino Al borde de mi destino Con el tiempo luminoso Era feliz y crecía Pero un día muy oscuro Yo veía que sus hojas Doradas se marchitaban Doradas se marchitaban Sin humo de eterno sueño En nada se convertía Pasaba el tiempo muy frágil Las noches y las mañanas Era feliz con la brisa Que acariciaba sus hojas Todo parecía muy triste El árbol se me moría Ese arbolito querido El que guardaba mis sueños Ahora refleja mi vida Son extraños los misterios Por lo que me gustó Me encantó Por la vida Yo veía que sus sueños El abuelito querido Y por la vida No se convertía Es decir O hablar Es decir El abuelito querido Es termino O hablar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y a nadie nunca he sufrido de amor por nadie A nadie amé más que a ti Y a nadie nunca he sufrido de amor por nadie Y tan solo por amor, mi cielo, he sufrido por amor y miedo, miedo de perderte Tan solo por amor, mi cielo, he sufrido por amor y miedo, miedo de perderte Amor, me duele 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 perderte Amor, te duele perderte, amor, te duele perderte. Amor, te duele perderte. Amor, te duele perderte, amor, te duele perderte. 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 Música Amor, te duele perderte. 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 Que ha sido fácil vivir sin ti No te equivoques, quise morir No te equivoques, sentí morir Cuanto te amaba, no sé decir Fuiste mi aire para vivir Y sin embargo, te fuiste tú Y sin embargo, te fuiste tú Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí Son tantas noches que no dormí Tantas estrellas que vi morir ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Son tantas noches que no dormí ¡Oh! 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 Y se te arruena la vida, el amor dura un segundo, hasta la amistad sincera está un poco duradera, hasta la amistad sincera está un poco duradera. Cuando mordes el anzuelo, te pones un lazo en el cuello, casarse es una locura que termina frente a un cura, casarse es una locura que termina frente a un cura. Por suerte no soy casado, la casada es mi mujer, una de mis condiciones que exijo para querer, una de mis condiciones que exijo cuando hay querer. Tomás Orujo tenía muchos hijos, que varias mujeres la gente comenta, todos con la misma, vieja herramienta. Tomás Orujo tenía muchos hijos, que varias mujeres la gente comenta, todos con la misma, vieja herramienta. Todos con la misma, vieja herramienta. Todos con la misma, vieja herramienta. En la Argentina, y a todos los hermanos brasileños, todos los que constituimos un solo país, es el país del cono sur. A los hermanos del norte, Canadá, Estados Unidos, a los hermanos hispanos que viven allí, a los hermanos mexicanos en especial, que fueron aquellos los primeros que nos dieron la gran alegría de tener un club de fans, especialmente a nuestros hermanos del norte de México, a Tijuana. Los recordamos con tanto cariño que les dejamos siempre el corazón. Estamos cumpliendo los 50 años y es por ustedes, música escrita, inspirada en ustedes, para ustedes, y siempre para ustedes. Vamos a continuar. Pero antes Gonzalo, hay muchos pedidos que nos están avisando, y nos dicen que también saludemos a algunos amigos que se están pronunciando ahí en las redes sociales, y nos están mandando saludos y muchos, muchos parabienos para nosotros. Y además saludar a nuestros amigos, a mi compadre Edwin Mérida, que está viendo y toda su familia. Esa es la gran ciudad de Capinota. Claro, y también el Perú, la mamá Sonia, que nos está viendo. Ella es la mamá Sonia del Cusco, de la capital sudamericana. Claro que sí. Pero algo quiere decir nuestro hermano, Gastón también quiere saludar a alguien. No, pero Gonzalo, acá nos están mandando, nos están diciendo ahí de abajo nuestros informantes, y también queremos saludar a la Argentina, a Iván, a mi ahijado, Juan y familia, que están viéndonos en este momento. A Fernando y Tolima. Un abrazo grande. Estamos a través de nuestra dirección cibernética, que todos los saludos que nos mandan, los estamos registrando en este momento, y posiblemente los tengamos en el libro de oro de los carcas, en los 50 años, para decir que ellos nos saludaron y siempre nos apoyaron. Bueno, yo quiero agradecer a Mautino Producciones, que nos apoya y nos brinda todo, toda esa hermosa producción en este tercer virtual de los carcas, desde este hermoso lugar, el árbol de mi destino. Y bueno, agradecer también a Tikeri.com, esa plataforma magnífica. Que hace posible que nos podamos conectar en este momento en vivo, con toda, toda nuestra hermosa gente que gusta la música de los carcas. Decirles un poquito que aquí en Cochabamba y bajo el árbol de mi destino, porque el árbol de mi destino está a los 3.900 metros sobre el nivel del mar. Hace un poquito de frío, por eso estamos un poco congelados quizás, pero ya la alegría de tenerlos nos va a dar el calor que necesitamos. Claro que sí. Una canción de Ulises. Amores que se pierden en la inmensidad Amores que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. Amores en silencio, amores serán las nostalgias vividas, mis noches sin ti. Amores en silencio, las que guardan recuerdos de ti. Amores en silencio, las que guardan recuerdos de ti. Amores en silencio, las que guardan recuerdos de la libertad. Amores en silencio, las que guardan recuerdos de ti. Mi mente busca de ti Amores que se pierden en la inmensidad Que tienen los colores de la libertad Amores en silencio, amores serán Las nostalgias vividas, mis noches y ti Las que guardan recuerdos de ti Solo, solo el silencio y la noche Llenan de ausencia mi ser Solo, solo con mis pensamientos Mi mente busca de ti Solo, solo el silencio y la noche Llenan de ausencia mi ser Solo, solo con mis pensamientos Mi mente busca de ti Solo, solo el silencio y la noche Llenan de ausencia mi ser Solo, solo con mis pensamientos Mi mente busca de ti Una canción de Ulises Llenan de ausencia mi ser Muchas noches en ti pienso Y recuerdo nuestro amor Tu imagen me persigue A cada instante mi existir Sé que marcharé Muy lejos esta vez Tu recuerdo en mi mente Siempre llevaré Nos amamos hace tiempo Y ahora que voy a partir Son momentos de tristeza Como nunca en mi existir ¿Por qué negaste a mí? ¿Por qué sentirte así? Si ahora yo me marcho Tú muy sola quedará Yo te amo No podré vivir sin tu amor Yo te amo No podré vivir sin tu amor No podré vivir sin tu amor Para mí ya no hay sol Más la vida terminó Más la vida terminó Si todo lo que yo amo En ti En ti En ti En ti mi amor Yo me marcho Tú muy sola quedará No podré vivir sin tu amor Yo te amo Yo te amo No podré vivir sin tu amor Puedo vivir sin tu amor Puedo vivir sin tu amor Una canción también de Ulises No podré vivir sin tu amor No quiero ni pensar Cuánto te amé Cuánto sufrí No quiero saber de ti Porque me duele recordar Si tu amor solo causó Tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer Que sin tu amor Que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí Pensando en ti Pensando en ti Y los celos y el dolor Confundía con amor Quiero vivir sin tu amor Quiero vivir, quiero vivir Quiero volver a sonreír Quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor Que sin tu amor puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir Puedo vivir, puedo vivir Yo sin tu amor puedo vivir Quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir, puedo vivir Quiero vivir, puedo vivir No quiero ni pensar Cuánto te amé Cuánto sufrí No quiero saber de ti Porque me duele recordar Si tu amor solo causó Tanto dolor, tanto sufrir Tanto dolor, tanto sufrir Quiero decirte mujer Que sin tu amor puedo vivir Muchas noches no dormí Pensando en ti Pensando en ti Y los celos y el dolor Confundía con amor Quiero vivir, quiero vivir Yo sin tu amor Quiero vivir, quiero gritar Que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Yo sin tu amor quiero vivir Quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Quiero vivir, quiero vivir Yo sin tu amor quiero vivir Quiero gritar que soy feliz Que sin tu amor puedo vivir Música Música Para ti, viva arena No me digas más, ya lo sabía Que se veía venir, lo presentía Jamás pensé escuchar de ti, que lo dirías y nunca imaginar terminaría Pensamos ayer tan diferente, amándose al final intensamente Cuidando nuestro amor, que para siempre, y mi para los dos, y no yo Fuiste todo para mi, ilusión del corazón Todo lo soñado, todo lo buscado, lo encontré en ti Fuiste todo para mi, ilusión del corazón Todo lo soñado, todo lo buscado, lo encontré en ti Y debemos terminar, renunciar a nuestro amor A un amor tan diferente, lo que el alma siente tan solo una vez En el final de nuestro amor Te pido que se capacite Música Faboliza nuestro amor Aún respira Pronto se morirá Sembran guaridas Cobardes en los dos Cobardes en los dos Pudo salvarse Cobardes no buscar Otra salida Pensamos ayer Tan diferente Amarnos hasta el final Intensamente Mirando nuestro amor Que para siempre Vivir para los dos Y no llorar Fuiste todo para mi Ilusión del corazón Todo lo soñado, todo lo buscado, lo encontré en ti En ti Fuiste todo para mi Ilusión del corazón, todo lo buscado, lo encontré en ti Y en ti Y debemos terminar Y debemos terminar Renunciar a nuestro amor A un amor tan diferente, lo que el alma siente tan solo una vez Seguimos con la parte romántica Seguimos con la parte romántica Ya que los carcas le hablamos Siempre al corazón y a los sentimientos Más bella tú Más bella tú Como la flor que sobe del verano Llegaste tú Para llenar Con tu luz mi vacío Este calullo que se va A todos ustedes Con la belleza Valle Grandira Un, dos, tres Más bella tú Más bella tú Como la flor que sobe del verano Llegaste tú Para llenar Para llenar Con tu luz mi vacío Y te tomé Entre mis brazos cautivas Más bella tú Como nadie Y nuestro amor Que fue el regalo del cielo La de morir Para siempre Más bella tú Pensabas tú Que con el tiempo Podrías olvidarme Hoy pude ver Que no curro Otro amor Tus heridas Regresaré En galas de tu pensamiento Más bella tú Como nadie Y nuestro amor Que fue el regalo del cielo No ha de morir Para siempre No ha de morir Para siempre Cuatro estamos en tu cuenta Y los cuatro te queremos Hay amorosa Palomita Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Hay amorosa Palomita Escógete de los cargas Y los demás Nos iremos Allá por Un salpado Palomita Escógete de estos cargas Y los demás Nos iremos Allá por Un salpado Palomita Tú estarás durmiendo Cúrame En cama caliente Cúrame Y yo pobre desgraciado Dándome diente con diente Hay amorosa Palomita Y yo pobre desgraciado Dándome diente con diente Hay amorosa Palomita Y yo pobre desgraciado Que pertenece al repertorio Del pasado De la tradición De autores Anónimos Que hacen nuestro repertorio Y es la riqueza Gonzalito Gonzalito voy a aprovechar Porque ya que estamos tocando Al Uyito Cuatro estamos en tu puerta Voy a mandar saludos grandes A todos mis primos Que están conectados En Estados Unidos A todos los sansalinos Un abrazo grande Y bueno A los albienteños Por eso sí Sansalinos No solo los garbietos Gonzalito También los de Los de Omereque hermano Los de Omereque En este momento Uno de los velas Está festejando Y viéndonos Gonzalo Yéndonos en Buenos Aires Hoy 16 Hoy 16 En la noche Es una serenata Para ti mi hermano A ti Para Tito 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 hermano Pasa la bien En compañía De toda la familia Omerequeña Tus hermanos Carcas Estamos acá Viendo Escuchando Los anuncios Y los Y los pedidos De los amigos Que en este momento Nos están Escribiendo Gracias hermanos Por vernos Y además Makoto también Quiere saludar Al Japón Claro que sí ¿Cómo se llama? A Pasión Carcas También A todos nuestros Club de fans De todo el mundo Gracias por el apoyo Trujillo Se lleva la flor Hay otro grupo Nuevo De los Carcas Claro que sí Es ¿Cómo se llama? Pasión Carcas Ave de Cristal De Cusco También A nuestro club de fans Cutimuy de Trujillo Gonzalo Anita A todas las chicas Carcas por siempre De Colombia Al que se recuerde Marqueritos de Corazón Tiene un viaje a Miami Pónganse de acuerdo Que no he escuchado nada Y a nuestros A nuestros fans Más grandes Y puedo saludar A mi familia De Colombia También al club de fans A mi familia A mi querido Padre y madre Que los quiero mucho Yo sé que de este pasto Me están viendo Y decirles Gracias por el cariño A mi mamá Amparito De todo corazón Este abrazo Y saludo De su hijo Un gran abrazo A Carolina También allá en Pasto A nuestro queridísimo Hermano Pedrito Luján Allá en Estados Unidos Que debe estar abriendo Su whiskycito De veintiún años Oscar Oscarito también Mi hermano Bueno Bueno a tanta gente linda Y que brinde con nosotros Claro que sí Que brinde con nosotros Porque aquí estamos De Chucky Con este friecito Un whiskycito Está calentado Algo Un ponchecito Abajo allí En la En la casa grande De la ciudad De la Sira Exactamente Ya sale el ponche Gonzalito Vamos a continuar Y saludando A todos los hermanos Que comparten Las maravillas De una civilización De los Andes Milenarios Y aquí va otra Recuerden con nosotros Y aquí va otra Chimco 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 A través de un boyolí Entre nubes de radiación El sol saldrá como ayer En el último mar Chimco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hey sí mujer, cuánto te amo Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te he sabido Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos debí sonreír Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Me dejes de amar Baila, saía, sigue negra Baila, saía, sigue negra Si supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Cuántas noches de pasión perdida Te soñé vencida, te hice mujer Cuánto te amo Y supieras cuánto te he esperado Cuánto te he amado, cuánto te soñé Y he sufrido todo mi fracaso Cuando en otros brazos te vi sonreír Ahora sí que dicen Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por ningún motivo Motivo, motivo Me dejes de amar Ay, 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 ay Te amaré 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 Adiós mi amor, buena suerte Hasta que el tiempo nos junte Adiós sigo mi camino, recuérdame con cariño Adiós sigo mi camino, recuérdame con cariño Perdóname si al final solo te he causado amar Yo no te exijo quererme, solo vine a despedirme Yo no te exijo quererme, solo vine a despedirme Si te niegas a quererme, yo te doy toda razón De no aceptar ciegamente lo que dijiste el corazón De no aceptar ciegamente lo que dijiste el corazón Música A las orillas del río me lleva mi sufrimiento A las orillas del río me lleva mi sufrimiento A desahogar mis penas, mi llanto y mi tormento A desahogar mis penas, mi llanto y mi tormento Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me arrastre la suerte Ni una maldición Tú eres ángel de mi vida, dueña de mi corazón, mi amor No hay duda que a mí me arrastre la suerte Ni una maldición No hay duda que a mí me arrastre la suerte Ni una maldición No hay duda que a mí me arrastre la suerte Ni una maldición Esa calullo, señores Uno que no recuerda a los cargas los primeros años Y el otro es un calullo tan viejo que realmente apenas recordamos Pertenece a la tradición boliviana Y es tan hermoso que recordarlo Gracias por recordar y gracias por llamarlos Bueno A todos los hermanos del Perú A la zona, a la sierra peruana más que todo Este calullo que compuso mi hermano Gastón Guardia A Gonzalito le encantan los calullos La ambrosía más que todo Sigue en Comarapa, Gonzalito Gonzalo, vuelve al altiplano Te esperamos Una sicuriada apenas de amor Acá está haciendo frío, chicos Sentimos un poco porque estamos bastante elevaditos Pero el árbol está acá con nosotros Y los recuerdos de Ulises A ver, ¿cómo sale? ¡Gracias! 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 Fuiste mi historia Lo más bonito La que a mi vida lleno de amor Fuiste mi luna, mi compañera La que a mi vida lleno de amor Hoy sólo quedan Bellos recuerdos De un gran amor Que se murió Un gran amor Que en mi memoria Y para siempre no olvidaré Penas de amor ¡Ay, qué dolor! Penas de amor En mi corazón Penas de amor ¡Ay, qué dolor! Penas de amor En mi corazón Penas de amor En mi corazón Penas de amor En mi corazón Penas de amor Penas de amor Penas de amor En mi corazón Penas de amor 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 Fuiste mi historia Lo más bonito La que a mi vida lleno de amor En mi corazón Fuiste mi amor Fuiste mi luna Mi compañera La que a mi vida lleno de amor Hoy sólo quedan Bellos recuerdos De un gran amor Que se murió Un gran amor Que en mi vida lleno de amor Y para siempre no olvidaré Penas de amor ¡Ay, qué dolor! Penas de amor Penas de amor En mi corazón Penas de amor ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Bueno, ya viene la parte alegre de los cargas Y esta canción que habíamos difundido en el mundo entero Una papita Una papita tan bonita Tan Ojosita Y con la cara coloradita Así es Cuando se ve una papita De las resabios De las papas grandes Hay una siempre pequeñita Es la hija menor La más bonita En nuestro lenguaje quechua Es hermoso decirlo Que es la más bonita de las hijas menores ¡Vamos! 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 Una papita en tu corazón, en tus pensamientos, quiero ser aquel que en ti desprende nuevos sentimientos. Una papita en tu corazón, en tus pensamientos, quiero ser aquel que en ti desprende nuevos sentimientos. Mi tierna mente hasta la muerte y vine para ti, mientras mi cuerpo siga conmigo, quiero ser para ti. Mi tierna mente hasta la muerte y vine para ti, mientras mi cuerpo siga conmigo, quiero ser para ti. Música Música Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros, también quiero ser el que perturbe las almas de tus sueños. Música Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros, también quiero ser el que perturbe las almas de tus sueños. Mi tierna mente hasta la muerte y vine para ti, mientras mi cuerpo siga conmigo, quiero ser para ti. Música Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerros, también quiero ser cuando florezca la flor de los cerros, también quiero ser para ti. Música 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 Bueno, quiero darle la palabra a Makoto porque esto se está viendo en Japón y gracias por también los saludos que nos mandan desde bueno, desde la otra parte del mundo, Japón. ¡Bansai, Nihon! Esa es la piel más bonita del universo. Todo el mundo quisiera tener la piel morena. Y esto es para todas las morenas de Colombia más que todo. Liga fina su guitarra para hacerlo mejor. ¡Adelante, Lichó! Yo por ti, linda morena, daría mi vida entera. Yo por ti, linda morena, porque tú vales la pena, sufría con el condena por amor de mi morena. A ti, mujer bonita, mi amor te necesita. A ti, vengo a ofrecerte mi amor, también mi suerte. A ti, mujer del alma, a ti, vengo a cantarte. A ti, vengo a entregarte mi amor hasta la muerte. A tu ventana, mi amor, cantada una canción. Para ti, linda morena. Yo por ti, linda morena, daría mi vida entera. Yo por ti, linda morena. Porque tú vales la pena, sufriría, fue condena por amarte mi morena. A ti, mujer bonita, mi amor, te necesita. A ti, vengo a ofrecerte mi amor, también mi suerte. A ti, mujer del alma, a ti, vengo a cantarte. A ti, vengo a entregarte mi amor hasta la muerte. ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias, Miguel! ¡Gracias por ver el video! Que siempre nos están apoyando Estamos muy felices de poder realizar un concierto virtual Y poder llegar hasta sus hogares Mandarles muchas bendiciones Y un abrazo fuerte a todos nuestros hermanos Que gustan de la música de Carcas Y seguimos de fiesta el día de hoy Festejando con todos ustedes Y alegrándonos un poco en familia Otra vez la morena Morena del alma mía En tus ojos he encontrado Hoy las morenas están atacando de nuevo Gonzalo Quisiera estar rodeado de Color canela Claro que sí Ahora los Kuntur No han dicho nada Están mudos Ahora después dicen Claro que sí después Vamos Un, dos, tres, cuatro Morena del alma mía En tus ojos he encontrado Produce felicidad Tu mirada es la brisa Brisa de amor que calva mi sangre Tu mirada es la brisa Brisa de amor que calva mi sangre Yo regresaré Yo regresaré morena Para amarte tiernamente Pundirme a tu cuerpo Yo regresaré morena Para amarte tiernamente Pundirme a tu cuerpo Y así viviré Y así viviré en tus ojos Amándote dulce compañero Y así viviré en tus ojos Amándote dulce compañero No, no, no No, no, no No, no, no Morena del alma mía, en tus ojos he encontrado dulce felicidad Morena del alma mía, en tus ojos he encontrado dulce felicidad Tu mirada es la brisa, brisa de amor que calma mi sanz Tu mirada es la brisa, brisa de amor que calma mi sanz Yo regresaré morena, para amarte tiernamente, fundirme a tu cuerpo Yo regresaré morena, para amarte tiernamente, fundirme a tu cuerpo Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañera Y así viviré en tus ojos, amándote dulce compañera ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, hemos terminado con Morena del alma mía Llega el momento en despedirnos y decirles muchísimas gracias por tenernos en su hogar Rodeado de sus amigos más importantes Vamos a despedirnos con esta salla que se llama Bailemos Salla O Salla Bonita ¡Gracias! 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 Siempre bailando a hacer fiestas, siempre bailando a hacer fiestas, siempre bailando a hacer discotecas. En Colombia y en España, en el Perú y Argentina, chilenas y cuantorianas. En el Caribe y el norte, en la Peña, lanzan marte, le van a la tribu desayaya. Gua, guayore, guayore, guayore Gua, guayore, guayore, guayore Gua, guayore, guayore, guayore ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Vamos a llorar! ¡Saya! Con los céspedes, primera guitarra y el japonés con el charango, ¡qué hermoso! Y los viejos dinosaurios de los Jarcas como Gastón, Guardia, mi hermano Albert Hermosa que cumplimos los 50 años y que les habla Gonzalo Hermosa, los Kuntur, los Kuntur que nos acompañan como 12 años, imagínense. Nuestro querido bajista, adquisición flamante Huguito. Gracias Huguito por unirte a la familia de los Carcas y el gran percusionista Luchito Medrano Luchito Mercado, perdón, estoy pensando en mi sobrino. Lucho Mercado y Julio Gutiérrez, hermano que se vino a sumar desde Iquique hasta Bolivia y estamos haciendo la fiesta porque son 5 años que ya nos unen a esta linda tierra del norte chileno. Queremos decirles que hemos compartido un momento de pandemia donde la raza humana ha hecho historia y es deber de nosotros desistir y nuestro lema es que desistiremos. Gracias a todos ustedes y bueno, aunque en este momento nos llueven, me avisan del centro de comunicaciones que están pidiendo dos canciones más y con todo gusto vamos a cantarles porque ponerlos felices es nuestro lema. Aquí va, ¿qué canción? El Gilguero Flores ha pedido, claro que sí. Que siga la alegría, Goyalito. Que siga la alegría en sus hogares. Ya lo va, todos podemos. Que siga la alegría, Goyalito. Música Porque me paso cantando me llaman Gilguero Flores Palomita El dulce de las mujeres más peligroso que el diablo Dime el amor, dime el amor Si me desdueño me has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita Si muchos te andan rondando, si muchos te andan de querer Palomita, Palomita No seas osa, no rato, si muchos te andan de querer Música ¡Vamos! 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 Retender muchos amores y jugar con el amor Es una cosa muy fiera, pregúntale a alguien que quiera Suelen voler, suelen voler, no seas osa más de querer Si vienes hurgando tanto el viejo tronco de un árbol La mano a la vispero, la mano a la vispero Tienes que ver, se dedicar, no puedes nunca con el amor ¡Arriba! 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 ¡Se hace más y siempre se hace! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Hasta siempre! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Y hasta la próxima oportunidad mis hermanos! ¡Arigato! ¡Hasta que nos podamos ver! ¡Hasta la próxima oportunidad! ¡Gracias! La próxima oportunidad La próxima oportunidad Gracias por ver el video.